Música El Turismo Visión Argentina, estamos participando de Expo de Eventos 2014, en este caso estamos con Chino Monti, Secretario de Turismo de Paraná, en el stand de Paraná, en esta feria, apostando una vez más a lo que es el turismo de reuniones, ¿no Chino? Sí, bueno, un gusto verte y un gusto estar de nuevo en Expo de Eventos, como todos los años Paraná está presente, en el caso de Entre Ríos, además acompañado por la ciudad de Concordia, buscando el posicionamiento de nuestra ciudad que tiene que ver con todo este segmento de turismo y negocio. Y además con una novedad que venimos anunciando hace bastante, pero que concretamente ha comenzado que es la construcción del centro de convenciones de la ciudad de Paraná, en pleno parque Urquiza, para 2.000, digamos, asistentes. Y la verdad que eso ya, con todo lo otro que Paraná ya tiene en cuanto a oferta hotelera, viene a sumar una infraestructura importante. Bueno, con todos los segmentos, con todas las patas, podríamos decir, que tiene Paraná por ofrecer en materia turística, ¿no? Hablábamos del ocio, del esparcimiento, de la diversión y también lo que es el turismo reunioso corporativo. Sí, sí, bueno, ya lo hemos comentado varias veces, pero además de haber sumado el hecho de los vuelos de Aerolínea Argentina a la capital entrerriana desde el principio de este año, también le da otra de las fortalezas. Paraná está muy bien ubicado geográficamente, tiene una oferta hotelera que va desde los hostels hasta los hoteles 5 estrellas, también tenemos el auxilio de la ciudad de Santa Fe para grandes eventos, trabajamos en conjunto eso, pero bueno, creo que tiene mucho para ofrecer Paraná, su gastronomía, su museo, su rica historia, bueno, cultura, y además un parque Urquiza y 3 niveles sobre el río, que son ciudades, digamos, elegidas así por la naturaleza, así que nosotros estamos muy contentos con eso, muy satisfechos y bueno, siempre promocionando para que el turismo siga creciendo en nuestra ciudad. Y la recuperación del borde costero también, que creo que era fundamental. Sí, se ha dado una excelente recuperación del borde costero de la ciudad de Paraná, hemos hecho inversiones públicas muy fuertes allí, ahora se ha iniciado otra etapa más de apertura después del puerto nuevo y hacia el complejo Playa del Thompson, así que disfrutando de la que ya se consiguieron y soñando con la que faltan. Bueno, gracias y felicitaros por estar en todos lados, la semana pasada estuvimos presentando lo que es la fiesta de disfraces que es este fin de semana, esta semana están aquí en Después Eventos, es decir, acaparando de alguna manera todos los nichos que ofrece el mercado. Sí, bueno, Paraná está trabajando una complejidad, eso es bueno que vos lo menciones, como que la ciudad nos da un turismo urbano, pero además con muchas facetas y estamos tratando de trabajarlas todas, obviamente en alguna con más fortalezas que en otra, pero en aquella que no estábamos tan fuertes como a lo mejor esta infraestructura que nos estaba haciendo falta para el centro de convenciones, estamos de cara al futuro con muy buen pronóstico y militándolo, así se hace. ¡Suscríbete al canal!